El juez III de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, recibió y admitió a trámite un nuevo juicio de amparo promovido por la defensa de la actriz Kate del Castillo contra la Procuraduría General de la República PGR, para que cierre la indagatoria en su contra por el encuentro y conversaciones que sostuvo con Joaquín el Chapo Guzmán. Tras admitir la demanda, el juez fijó el próximo 8 de agosto como la fecha para la primera audiencia del caso, en la que ambas partes desahogarán las pruebas que obren en el expediente, informa la revista Proceso. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.